hola amigos bienvenidos nuevamente soy andrea en este vídeo quise compartirles la villa navideña que estuve pues armando es una villa navideña muy sencilla la he ido comprando poco a poco me falta aún mucho para tener una villa navideña como la que sueño pero quise irles compartiendo algunas ideas para la gente que pues le gustan las villas y este es el momento preciso dejarnos contagiar de ese espíritu navideño como ustedes pueden ver tengo varios escenarios he ido adquiriendo diferentes cosas para armar lo que es la feria lo que es ya lo que es el parque de diversiones de pronto las casitas todos estos personajes y villas pues los compro en diferentes sitios muchas veces en oferta muchas veces he comprado personajes muy muy económicos de estos pequeñitos que ustedes ven como esos que se ven ahí sentaditos o los que se ven a este lado del tren que son como unos muñecitos muy pequeñitos esos los he comprado en el dollar city a precios pues bastante económicos entonces quería pues compartirles algo de lo que me gusta le gusta mucho a mis hijos también ver este tipo de decoración y es muy bonito porque se disfruta mucho lo que es la luz y el movimiento de esta época esta la armó en una parte de mi casa donde colocó como varias mesitas para hacer lo que después del soporte lo blanco que ustedes ven es como una tela que venden para hacer acolchados entonces lo que hago es cubrir la mayor superficie que puedo pues con ese tipo de tela y encima coloco mis villas navideñas ustedes la pueden armar como ustedes quieran a mí me gusta hacer como por escenarios entonces hago lo primero que vieron ahorita que era el parque de diversiones esto que están viendo acá en este momento que es como un pueblito donde en el centro encuentran pues el árbol de navidad esta es la entrada del pueblito que ya se las voy a enfocar ahí y ustedes ven allá atrás todas esas casitas pequeñitas que ya ahorita las vamos a ir viendo así como pasadita rápido que son digamos las tiendas que podemos encontrar entonces está la tienda de juguetes está el café cada una está marcada con digamos con un aviso y pues es como como la zona comercial digámoslo así de lo que es el pueblito o la villa que yo estoy armando más arriba vamos a irnos acercando ahorita y van a encontrar ya lo que es como las casitas que quedan como más hacia hacia la loma digámoslo de esta forma entonces yo lo que hago es irlas armando pues de acuerdo a lo que a mí me parece que se puede ver bien no pero pues son sólo ideas ustedes la pueden armar como ustedes quieran o si sólo les gusta el parque de diversiones pues sólo el parque de diversiones miren esto es como como algo más rural lo otro era un poco como más de pueblito entonces aquí ustedes ven como esta casita donde hay niños armando pues el muñequito de nieve afuera de su casa son ideas que pues voy voy que voy pensando en mi cabeza y se me ocurre que así de pronto se puede ver bien me gusta mucho este tipo de villas y quise pues compartir con ustedes un poco más de la navidad que no sea solamente el árbol la decoración de la sala del comedor sino otro poco de navidad diferentes escenarios diferentes cositas porque la navidad pues trae cosas variadas para todos acá encontramos el molino y otras casitas más pequeñas algunas de estas creo que la que ven como con blanquito la compré en dollar city muy económica este año yo les mostré en el hall de compras esa casita y miren estas pequeñas escenarios como con unos farolitos me parecen muy muy curiosos esos personajes pequeñitos que ustedes ven ahí son los que les digo les digo que pueden comprar en dollar city bastante económicos esta que ustedes ven acá que está girando como con unos renos y papá noel es la primer villa que adquirí y esta fue la que motivó todo todo esto y toda esta afición por las villas que poco a poco he ido adquiriendo espero les haya gustado lo que les estoy mostrando son solo ideas para que ustedes de pronto se inspiren si les gustan las villas navideñas y sé que les van a quedar muy lindas y pues bastante mejor que la mía la mía hasta ahora está comenzando y quería pues de todos modos compartirla con ustedes les agradezco mucho a todos los que siempre me acompañan en el canal los que me dejan los likes los comentarios muchas gracias por el apoyo he tratado de compartirles en esta navidad varias ideas por cuestión de tiempo no he podido pues compartir todo lo que hubiese querido pero de todos modos di lo mejor de mí les agradezco de todo corazón por tanto tanto apoyo siempre para con el canal y por compartir los vídeos con sus familiares y amigos si son nuevos por acá y les gustaron las villas navideñas o les gustó el contenido de mi canal yo los invito a suscribirse y activen la campanita de notificación para que no se pierdan ningún vídeo de decoración y hogar pronto estaremos compartiendo los diy tradicionales que les traigo siempre ya esto los comenzaremos a compartir en enero con las cositas de decoración que ustedes saben que me gusta compartirles muchas ideas elegantes y económicas para tener bien hermoso nuestro hogar un saludo para todos muy especial y bendiciones desde colombia para todos muy especiales y y y y y y